Doctor Fernando, se recuerda que ayer dábamos cuenta del informe de la Organización Internacional de Energía Atómica sobre la situación que hay actualmente en la planta nuclear de Saporizhia en Ucrania y que la recomendación más importante era que los bombardeos y los ataques alrededor de la planta debían parar y que se estableciera una zona de protección de seguridad nuclear. Pero les digo que esta recomendación como que le entró por un oído a Rusia y le salió por el otro porque anoche en los alrededores de la planta se volvieron a registrar ataques. Doctor Fernando, las fuerzas rusas habrían disparado cohetes y artillería pesada contra la ciudad de Nicopol que está muy cerquita a la planta de Saporizhia, precisamente al otro lado del río que está cerca de la planta y este ataque fue confirmado por el gobernador regional Valentín Resmichenko quien dijo que había incendios y apagones en la ciudad. También les cuento que Dimitro Orlov, quien era el alcalde de la ciudad de Energodar antes de la ocupación rusa, que es la ciudad de la región de Saporizhia donde está ubicada la planta Este personaje informó que los rusos también ayer atacaron por segunda vez esa ciudad y que la población en este momento se había quedado sin electricidad. Y doctor Fernando, mientras tanto lo que están haciendo las autoridades de Ucrania es distribuir píldoras de yodo entre los habitantes de la región de Saporizhia un poco para ayudarles a protegerse en caso de que haya una fuga radioactiva. También les cuento que ayer durante su mensaje diario La Nación el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky informó que las tropas ucranianas recuperaron de las fuerzas rusas varios asentamientos en la región de Kharkov esto es en el noroeste de Ucrania pero agregó que por ahora no podría dar los nombres o nombrar cuáles eran esos asentamientos donde había regresado la bandera ucraniana no explicó por qué, pero dijo que por el momento no lo iba a mencionar El Ministerio de Defensa del Reino Unido dijo también ayer que en las últimas 24 horas se han producido intensos combates en tres frentes en el norte, cerca de Kharkov, que es lo que les estaba comentando hace un minuto en el Donbass, que esto es en el este del país y también en el sur, en Gersón, en la región de Gersón y Anthony Blinken, doctor Fernando, llegó de sorpresa ayer a Kiev para anunciar un nuevo paquete de ayuda militar de Estados Unidos esta es la segunda vez que el secretario de Estados Unidos viaja a territorio ucraniano desde que Rusia invadió el país el 24 de febrero y en este momento el anuncio que se ha hecho es que Washington enviará otros 2.675 millones de dólares en ayuda militar para fortalecer las defensas contra Rusia Estados Unidos es el que más apoyo militar en temas de recursos le ha enviado a Ucrania en medio de esta invasión bueno, eso es lo que está pasando en esta guerra insensata en esta invasión que no tiene nombre la que hizo Rusia contra el país, el pueblo, la nación ucraniana y Gracias por ver el video.